GRIPOLA ¿Está muerto? Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kiel y estamos de vuelta con 7day to die Permadead Vamos, que estamos a la 11 de la noche Voy a esperarme que salga de día Ya sabéis, no me voy a arraigar ¿Pas qué? Si tenemos que ir a una misión ¿Va muy de noche para que no jodan? Pues no Voy aquí a esperarme Tengo que hacer varias cosillas Vamos a hacer mantenimiento de nuestro equipo Mismo abajo, abajo acabaron mi propia tumba Aquí hay un posto que estoy haciendo Y no queremos ir a por la misión Queremos en Allí Había perdido leche Así que vamos a pasar la noche Y le damos Al día siguiente Let's go Recordad Siempre que podáis Siempre que podáis No bebáis agua Agua limpia No, no Agua hervida No Intentar siempre Hacer algo con ella O crear infusión de té rojo O Más que vara de oro Me gusta más el té rojo Que se consigue con el crisanteno O Si conseguís café Café ¿Por qué? Porque el té rojo O da Genera resistencia Y digestión eficiente Y digestión eficiente Es para Que cuando comas Como que te dé un bonus De hambre Si te aumenta más el hambre Y pero el café Te da un Te Además del bonus al frío Te da Un 5% más De regeneración De resistencia Mirad El agua normal y corriente Nos da Un 15% Y agua 20% El té rojo Nos da Un 15% Y agua 24% ¿Vais? 15% 20% Pero el café Nos da Un 20% Y un 24% Es decir Es lo mismo Que el té rojo Pero Da más Regeneración De resistencia Pero si Es más fácil Si conseguís crisanteno Que café Porque crisanteno Os vais aquí al campo Os le hayas pegado Tía La fría roja Y la conseguís Por eso Importante Agua que tengáis Crear té Siempre rojo Es muy bueno Y cuando tengáis café Así café Así es fácil Otro consejo Si no sabéis que cocinar ¿Vale? Tenéis la comida muy alta No sabéis que recena Mejor o peor Coged todos los ingredientes A granel Todo Tanto la lata Como todo Las latas también Vienen para cocinar ¿Vale? Todo Os vais aquí Os vais a la comida Y a ver que os sale ¿Vale? En mi caso Me sale mierda Porque me falta Maíz Y demás Bueno y agua Verdad Sin agua No podemos cocinar No tengo ninguna de agua Para mostraros algo No Pues entonces Me quedo con la gana De mostraros Alguna comida Vale Estaba por culo Me iba a fabricar Un trinquete Pero me falta Parte de herramientas De acero Creía que tenía Pero no tengo ¿Eh? Yo estaba Yo estaba Recuerdo que me cayó uno Pero no Ah, espérate La moto Muy bien No Que va No hay No hay Nos quedamos sin trinquete Chicos Esto se va Nada Me iba a fabricar Las de bien ingles A nivel 5 Pero que una gilipolle Es que A ver Que entre las de bien ingles A nivel 5 Y el trinquete No hay mucha Varía muy Muy poquito No, no Que pues si varía Pues si varía En velocidad varía Varía bastante Pues nada Eh Nos quedamos sin trinquete Ah, para que la pasamos Ya la pilláramos En otra ocasión Voy a reparar la moto Que le he metido una leche Y ya estaba Medio jodida Mira Le he metido A la moto Una leche Que sin cuidado Me he quedado sin moto Mamma mía ¿Me he dado cuenta? Chicos Un detalle ¿Me he dado cuenta Que recargo La SMG Muy rápido Es decir Eh En la temporada Que tuve la SMG Que fue una de las Primeras temporadas Que yo traje Recargaba muy lento La SMG Muy lento Pero ahora Y la AK No sé Era un buque Que había antes O No sé No sé No sé Me es curioso Bueno Son ya las cuatro y pico Vale Me he ido por agua Y dejado todo Que pasar el tiempo Y mira que bien Nada Dios mío Dos mil de latón Juega cuánto dan Los putos radiadores ¿Qué hago la hostia? No El rededor Nada va a metal O latón No me acuerdo Eh Nada Vamos a comer algo ¿Vale? Vamos a comer Me voy a llevar algo de comida Porque Seguramente Haga un Lo diré Seguramente Haga un doble luteo Cuando vamos Creo que estaba interesante la cosa Seguramente Hagamos un doble luteo Porque donde vamos Está la cosa chachi Está la cosa chachi Ahora Ahora Lo voy a ver Bo Mamma mia Mamma mia Este está luteado Este está luteado Lo reventamos Luego maneja Tras ciento Vaya Vamos 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 a reventarlo Venga Uno Ay Ay La policía Que mira por mi La policía Recordad que Os alejáis Tras ciento metros Y se van los zombies Me puedo ver mejor un poquillo Y haberlo matado uno a uno Lo malo es que venga algún Que venga muchos parales O gordos Vamos a reventarlo Un poquillo más Un poquillo más Un poquillo más Un poquillo más Ahora estamos aquí El cabra Y volvemos Yo creo que no Si no he llegado A ser trescientos metros Pero bueno Y hay una forma De lutear Esos Esos coches Tengo frío Ya me ha quedado No Están aquí Ha ha ¿Qué tal? ¿Así que? ¿Así tan? ¡Ya hambre, ya hambre! ¿Qué andaloso que eres? ¡A ver quién me da! ¡Mamia! Pero bueno, me ha dado... Oye, me ha dado un izón de la HMG O como yo llamo creñosamente La serie G Bueno, pues a ver Esta zona creo recordar Donde estaba el luteo Lo suculento Lo chido Quiero recordar Creo que estaba aquí atrás Aquí arriba Ah, no ¿Dónde? 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 Ah, me ha asustado, coño ¡Oh, puta! ¡Eh! ¡Qué duro, ¿no? Mis flachas, hombre Son mías Uy, no puedo A ver, creo que está O aquí arriba O ahí encondido Vamos a asomarnos Porque obviamente Vamos a hacer aquí un luteo En plan recolino No veo Sí, estaba Sí, yo me acuerdo Donde estaba esto Coño ¡Oh, eh! De verdad, eh A ver Me sorprende No sé por qué entro A ver si me sorprende La mala puntilla Que puedo llegar a nada, eh En serio Bueno, venga Es cierto Porque además Aquí hay perro, eh Aquí hay perro Y el perro Esto Cortando cabezas Venga Vamos aquí Por aquí Vale Un sándwich Un sándwich Matantaría Matantaría Hostia Puta Juega Mamma mía Esa venía Esa venía Que es cargadita, eh Y hay una zambia Que al lado Tío, no me acuerdo Muy bien Donde estaba Creo que estaba Aquí arriba Me sembra que era lo mismo Nunca Nunca acierto En serio, tío Eso era un feral Uy Un feral Era un feral Ahora un feral Este mamalo, macho ¿Dónde cojón era esto? Que nunca me acuerdo, tío Eso sí Hostia Nunca me acuerdo Yo creo que estoy Y al revés Es por ahí Sí, porque por aquí sale esto Sí Pues aquí Aquí, 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 aquí A ver Que no es que haya gran cosa Pero bueno Ahora, tengo que ver Eh Dónde están Los zombies Ubicados ¿Ya se oye eso? ¿Esa flá? Ahí hay una Una pierna Nada me ha quedado Nada me ha quedado ¿En serio? Dos millas de sillas Había un gordo Había un motorita Eso Ese vale por cuatro Bueno, a ver Nos ha salido gordo Paseo ahora Cuando Hagamos Ah, vale Es de pescar Vale Creía que era En modo de infectación Estamos al lado Mira como se llega Por aquí Venimos por aquí Y aquí está el loot Vale Ok Ya nos vamos Para ahora Cojo Dame parte Hombre No me dan parte De herramienta Jopens ¿En serio eh? El caso Es que mi parte De herramienta Oye que poquito Loteo eh Para ser una Uno Uno De nivel 3 Porque es aquí ¿No? O aquí no es No, aquí no es Aquí no puede ser Aquí no puede ser Tampoquillo O si es aquí ¿En serio? No puede ser aquí Viene por aquí ¿Está muerto? Vale, ya está Habrá muerto de los sustos ¿Qué te diga? Qué raro ¿Tampoquillo hay aquí? Bueno, pues ya está ¿Qué te diga? Vamos aliote Otra cosa Como limpia Vamos a seguir La cosa del coso Qué cabrón Eso no vale Qué cabrón Te voy a meter la cabeza Ahí Eso no vale Eso trampa Vamos en la zona normalita Para que veamos Cual es el camino ¿Vale? Recordemos que aquí hay uno Venga Recordad que es limpieza Y encontrar los suministros Así que tampoco Que vaya a haber aquí mucho Que digamos No anda por ahí Aquí no puede ser No Aquí no puede ser No lo hemos dejado Los suministros Y que Era arriba Era donde yo he entrado Era Los suministros están arriba No falla Si quieren Si quieren un falla Pero bueno Ya está A ver A ver A ver A ver Que la hacemos ¿Ahora qué hacemos chicos? A veces se pierde Y otras veces se gana En este caso Pues no he encontrado Los suministros Porque he sido gilipollas Imagina por el lance Que me ha podido Me ha podido El lance El lance es rota Ese ansia de buscar A ver lo que hay Ya está No pasa nada Pero hemos luteado Hemos conseguido Bastante libros Que también Viene bien La verdad No vamos a engañar Podríamos trinquetear Estos coches Si tuvieras trinquete No tengo trinquete Tengo llave inglesa Pero dan Muy buenos materiales Entre ellos Metal Y cuero Lo que voy a hacer Es coger ahora el otro Mira Ahí tiene una gasolina Ahora Y gasolina Y mira Y me da un moto Oye Así hace mucho Que no he encontrado Un coche Que se desmontaba Mira que ven Hombre Que guay Ese desmonta Sale otro Va a ser una cosa Muy rara el coche ¿No? Uy Ya está Esto da esto Eh Ah mira que bien Mamia Pues hemos pillado De todo En nada Un hueso Tengo bastantes ya Tengo demasiado hueso ya En el cuerpo Y aquí Esto daba algo En plan No Esto nada A veces hay cosas interesantes Vale A veces hay cosas interesantes En el caso Oye ¿Soy un gordo? ¿O ha sido esa morica? Como un gordo Me he pedido Me he pedido Me he pedido La verdad Sí me he pedido Me he pedido Entonces Armadura ligera Sí porque ya Me hace falta subir Lo de la armadura ligera ¿Para qué? Tanto Para que me den Lo de la armadura ligera Es decir Para que me den Más parte De la armadura ligera Como también para El bonus Ya va Armadura ligera He hecho un trabalenguas muy raro Yo lo siento mucho Venga Por aquí Libritos La cama Ya sabéis que yo soy fan De llevarme las camas Porque me gusta dormir Calientito Ahí arropadito Y si voy encima Estar tocando peli Eso Y porque dan Muchos materiales Buenos Y beneficiosos Para nuestro Quehacer Aquí no he mirado antes Me he dejado antes de pendiente Entre aquí Coño Creo que es un zombie Agua Nada Pero la cama No voy a poner Me coge cama ahora Porque Ahí está el perro No hay perro Hay que Ahora Ahora Reventa Ahora Reventa Cabeza Eh P-p-p-p Que yo voy a hacer una cosilla Venga, hola, tía Nivel 3 7 con 8 8 con 4 Las prefiero llevar casco Ahora mismo Prefiero llevar casco Ahora mismo Proteja más Yo creo que proteja más, ¿no? Venga, vamos a pillar libros Que aquí hemos pillado un montón Voy a ir subiendo Vamos a subir el mono de botín Venga Venga Venga, mambo mío Venga Y verga Muy bien Dime que puedo fabricarme ya las smg de Nivel 3 Aún no La madre que te parió Es por aquí No ha habido perro, ¿tabes? Pero ya habéis por donde es, ¿eh? Es aquí, seguramente Sí, ya está Así que antes me lo he dejado No me da cuenta Yo sabía que por aquí se subía Y estaba ahí Aquí, por cierto ¿No hay ningún zombi ahora ahí? Qué raro Ahora tiraré el aguas Venga, pues... No, esto me hace falta para fabricar cosas Vale Está ahí Vamos a coger primero Vamos a coger primero La chicha Que venimos aquí a coger Y... Vamos a apuntar el drop Vale Chicos Ahí Y ama Dro 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 Tengo mucha demasiada cosa Como siempre Esto así La vida así de dura Vitaminas Crisanteno Es que esto me vale, la verdad No nos vamos a engañar Esto me vale No nos vamos a engañar Me dejo eso ahí Así No voy a romperlo Porque me puede venir bien Perfecto Aquí está ahí, tío No me da cuenta No me da ni cuenta Antes Qué joder Pero en fin Oye, ¿qué pasa? Es que él es duro de mollera Mira qué mierda Ya tengo C Tengo aquí un café muy rico Muy rico Y muy saludable Clavos Y bien para clavarnos algo ¿Por qué no? O para clavársela a alguien Una flecha El va de aquí Oye, muy bien Muy bien colocado El váter ahí Para que nadie molete Ni huela tus Tus heces Fecales Vale Mira Ya podemos fabricar Un SMG de Niver2 Creo Uf Mami Es que está mal la colega Que no me da ni cuenta No sé si me serían por la pared O no sé Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cinco 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 Me ha metido que abro una huasca Este último No me ha quitado mucho, pero, joder Eh, bueno, botís más cuatro Menos uno Es el mismo que tengo Pero puedo venderlo Y el que se entera no se pilla fácilmente, así que Mamma mía, aquí es lo que hay Mamma mía, aquí es lo que hay Y me lo he dejado como un Tonto Tonto Si ya decía yo, si es que estaba ahí Era ahí, no fallaba Bueno chicos, lo que pasa A veces no sé Soy así yo, de guay Bueno, vamos a lutear Si podemos, porque estamos reventados De todo, de la vida ¡Munición! Mamma mía, que mierda Y la polvo, no se me la llevo ¿Qué puedo dejar? El hueso Tengo de sobra Esto Vale Esto no tengo Nada para abrirlo Lo voy a reventar seguramente Voy a poner lo del borde de botín Voy a reventar la caja fuerte Estaba una pelado Además tengo café A la mala me tomo un café Y me ayuda Y vamos a ver lo que da esto A ver si me da ya una marita más Lo que yo quiero Esto es guay Esto es rompe No creo para nada Muy bien Muy bien Pero no me estoy dando Nada de lo que yo quiero Aparte de porra Eso es para ti Vamos a reventar esto Y ahora os digo lo que hay Vale, reventado A ver Vale, vale Modificación de todo automático Y ya tengo uno Modificación de gatillo Para que solo dispares de forma totalmente automática No me interesa nada La balada así Y el dice de tubería de nivel 6 Ya puedo fabricarlo, creo Vale Tengo uno de nivel 3 Voy a dejar la pluma Porque tengo ya un montón de pluma La munición Y esto que es para curarme Que obviamente lo quiero Voy a tirar La arcilla la tiro Porque la arcilla Puedo coger fácilmente Y nos vamos ahí Y ya está Ya está todo hecho Ya está todo Ya está todo Ya está todo el pegapé Ya nos vamos Bien Vamos a llevar las cositas Y a ver qué nos da El señor Rek Que es más embustero Que la marca que os parió He visto que hay algo que corra Vaya guay que me voy a pegar A ver No me hago daño Porque tengo la bota Y tengo parkour Parkour, parkour Pero Si ahí son Mi cabrón Si ahí son Mi cabrón Tenemos que me decir Que no había zombi Ah Porque tal vez Estos zombies No nos cuentan Dentro de la misión Es que guay Que interesante Vámonos Vámonos para El señor este Para entregar la misión No se ve Corre, corre Caballito Corre por la carre A ver si llegamos Ya rápidamente Ahí, hombre Son las 5 Es que me pilla La vaca siempre Me pilla siempre La vaca Cago la hostia Mamia 10 y 17 En parmadeas Y seguimos Vivito y coleando No nos hemos muerto Ni una vez Obviamente si hubiéramos muerto Una vez No estaríamos aquí Ahora mismo Chicos Ese detalle Es importante Tenerlo en cuenta Si hubiera muerto No estaría aquí Ahora mismo El loro Vamos a ver Rec, dame una smg Conmigo Madre mía Un hacha de acero Ojo 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 Un hacha de acero Que obviamente A ver Aquí en patalada Me viene bien No Todo lo que sea de acero Me viene bien No me engañas Pues mira Pues ya está Por acojo A ver No Inventario No quiero inventario No No Trabajo Elimina infectación Aquí al lado Engol Es mi Residenz Vamos Cogela Con dos huevos Me cago en la hostia Eh Espérate Un poquito Espérate 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 Que creo Que tienes Algo Que me interesa Espérate Que creo Que tú Tú Tienes algo Que a mí Me interesa Me ha parecido Verte Antes Una cosilla Y no digo Tu cosilla Que te cuelga Una cosilla Me ha parecido Verte Antes Que pasa Que no No Mentira A ver Yo he metido Todo aquí A granel ¿Vale? Para luego Ya ordenar Una sola de cámara Si no estoy grabando Pero que si Vieras a coger Esto Esto Y yo creo Que ya está Porque no puedo Fabricar nada más Y me hace falta Fabricar cosillas Pero no puedo Fabricarlo Porque el de la SMG La SMG La he subido Al final Nivel 2 Aún Coño Cuánto me falta Para la SMG Leche Cago en la hostia Quedan 3 Para la de nivel 3 Y esto Vale Y el cinquete No puedo hacerlo Así que Leche y vinagre Bien Vamos a ordenar esto Vamos a quitarle Los modificadores A esta Mira 16 Y 34 Ojo Que vale Vale como arma Pero no No es recomendable Usarla como arma Vale como arma Pero no es recomendable Vamos a ponerle ese Y creo que tengo por aquí Otro Interesante Que le puede venir bien A el hacha De acero Ahí tengo uno De nivel 4 Yo sabía que tenía Uno de nivel 4 Por ahí A la hacha Le podemos poner también Lo de Que esté ardiendo Para ganar un bonus De daño También Y se vea bonita Ya está Porque otra cosa Que otra cosa No le hace El bonus de daño Que se vea bonita Nada Pues venga Le ponemos A la mierda Esta La puedo fabricar Creo A ver cuánto vale Fabricar Lo del bonus de daño Esto Vale Vale poquito En realidad Pero no lo vamos a hacer Una jiripollas Sinceramente Esto si me interesaría A mí hacerlo Para Para La 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 K Pero tampoco Que digamos Que sea una cosa Bien Vamos a dejar aquí el hacha Ahora mismo Para que no se pierda Vamos a reparar la SMG Mientras no dan algo mejor Y vámonos A la misión A verla Creo que sé cuál es Y si Eh Que yo creo que es Vamos a poder lutearlo Ahora antes de acabar Llevamos casi media horilla Grabar Y ya sabes que yo Me gusta ese vídeo De este cuarto de hora Para que no disfrutéis Vosotros adentro Si sé cuál es Y está ahí arriba Si Este es fácil De lutear Este es fácil De lutear No Lo vais a ver ahora Este es fácil Vamos a ver Vamos a poner El hacha en práctica Puma Ahí Reventando Ay Que se ha cansado El muchacho La chila más Más arriba ¿En serio? ¿Es más arriba? Bueno Más arriba Sí Entonces voy a abrir Por aquí Mirad cuánta resistencia Me está quitando Aquí sí Ahí sí Mirad cuánta resistencia Me está quitando el hacha Un montón Pero si se que viene mejor Llevar un hacha Normal y corriente O el hacha De acero Obviamente Ahora mismo Debido a que tengo Muy poco subido El tema de la De De la herramienta Pues Ya sería cuestión A ver Vamos a verlo Ahí está No falla Oh puta Cómo Cómo A venir el cabrón Uy Uy Me caigo ahí Chicalita Tú no Tú no Lita La revina Se ha matado Poca broma Ya tenemos Anti-infectados Perdón Anti-irradiados Poca broma Anti-irradiados Uh Pero ¿A qué se lo pongo? A esta Me vendría bien La verdad Voy a dejarlo Ahora mismo No me sale Ningún irradiado Habríamos tenido Una suerte Tremenda Ni un irradiado Mira Hablando Hablando De 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 Roma Mira por No son Hombre Eh Hemos tenido Mucha suerte En episodios Anteriores Bueno En temporadas Anteriores Ya me empezaron a salir Irradiado A muy temprana Eh ¿Cómo se diría? En día Vamos En estos días Prácticamente Pero era Misiones de Infectación Así que Vamos a Coger Y vamos a hacer la misión Yo creo que No me da tiempo A hacerlo Si no Pues dura el vídeo Un poquito más Y no pasa nada Venga Uh He perdido eso Claro No nos va Eh Ah Vais Infectación Tengo puerto para el Q Cuidado Pongo La verdad Que te queda Si Me da tiempo A hacerlo O no Joder Macho Con el tejado De cojones Venga Venga Me prueba un poquito Ese recargue Vamos a romper esto No nos lo queremos para nada Eeeeh Pues sí Vamos a quitarle este Este voy a ponerle este Yo sí tengo la AK Para los Para los Para los Para los Para los No creo que me vaya a hacer ninguno Aunque ha infectado Lo raro que no me haya salido ya uno ¿Eh? Este es lo que me da Que te gusta Tu ¿Por qué? Me da No te gusta Me de No te gusta 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 Me dicen No te gusta ¡Coño! ¡Muy bien, muy bien! A ver, tenía que haberme asomado y por lo menos me he ahorrado para esta bala Pero mira, me he ahorrado mucha más bala Vale ¿Habéis visto que es fácil? Cogemos ahora esto Me dan bala Aquí me dan más munición De mierda para copeta Otra vez, igual que antes Me han dado lo mismo, vamos, prácticamente Esto lo reventamos Y como voy a dejar la zona Un champiñón ¿Y esto qué es? ¡Hostia! Un universo ahí, coño De guantes de chatarra Pero no, no me lo voy a poner Bien, ahora venimos Me asomo No hay nada Si hay algo ahí No falla Si no falla Soy tan predecible Soy tan predecible En serio a veces Mira eso Mira eso Yo lo voy a dejar Mamma mia Mamma mia ¡Eh, vale esto! ¡A ti, Joshua! ¡A ti, Joshua! La que ha liado pollito La que ha liado pollito Eh, y yo lo he sido Eh, ha sido Ha sido La que ha liado Vale Hay uno que también lo he comido Se han dejado lo mejor Eh, aquí he mirado yo Sí Y me he perdido, eh Uh, y esto Me he liado A ser A ser churra Uf, la nueve Ya no voy a poder Llevar a tiempo La misión Joder Hay que me he liado ¿Sabes? Me he liado ahí A mirar una Busca una cosa Y me he liado Pero bueno Como debajo de la zona Aquí abajo Vamos a ver Mamma mia También va esto para abajo Ah, vale Ya se que casa Sí Vale, ya se que casa Ya digo yo Es una mierda casa Que danos El grifo allá Ja, ja Oye tú ¿Nadie? ¿Nadie? Nada No me interesa Tiene que me queda Uno abajo Uno abajo Dice que me queda Yo creo que me queda Más de uno, eh Yo creo que me queda Más de uno Oh, mira Un regalito Hoy va a ser el vídeo Un poquito más largo Chicos Pero bueno Más disfrute Para vosotros Guay Limpio Vamos a mirar Por si acaso Vale Que aquí hay Mierda Y esta es la trampa Aquí viene Aquí lo que hay Mierda O vaya Porquería Bueno pues chicos Vamos que voy Sí, porque era yo Que hago irme a la base Y a tomar viento Ya no vamos a hacer nada más Y esta Ah, es verdad Que me la he quitado Para poder Componer la cadera Así que Ya está Bien, un fuerte like Nos vemos en el siguiente vídeo Yo por mi parte Voy mientras A mi base Ha dejado todo Y ya Entraremos la misión A la siguiente Soy Fran Me despido Uy, Fran Sí, una vez Me llamo Fran Me he equivocado Vale Gracias Un fuerte like Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau